Tiro de esquina, este tiro de esquina es presentado por el Toyota Carly. Toyota, avanza confiado. En servicio de barrera, ¡goooool! El Chaco aparece en el área, se levanta y de cabeza la pone al rincón derecho. Apareció solo el Chaco y aprovecha para mandar la pelota hacia el fondo y Cruz Azul a los 20 minutos de la primera mitad. Ya está ganando en la final del clausura, 1 por 0 a la América, don Jorge Ventura. Impecable el centro, corre hacia la derecha Gerardo Flores, también arrastra la marca del chuletita Orozco. Y aparece solo Jiménez metiendo el Chaco, un cabezazo a la base del poste, imposible. Primero para la propia defensa de la América y posteriormente para la estirada de Monsenio. Se vio el marcador de la manera menos pensada hasta el momento que era a través de un cabezazo. Se fueron 20 de esta primera mitad, Cruz Azul ya está ganando en el azul con el gol del Chaco Jiménez.